¡Prepárese a vivir un 2022 sensacional! ¡La televisión desde el escenario de los ídolos nos traerá mucha más alegría, mucha más diversión! ¡Como solo el mejor regalo del fin de semana lo puede hacer! ¡Celebre los primeros 50 años de la mayor maquinaria de la televisión! ¡Súper sábado sensacional! Este sábado 7 de mayo damos inicio oficialmente a la temporada 2022 del indiscutible líder del fin de semana. ¡Súper sábado sensacional! Una temporada donde celebraremos los primeros 50 años de transmisión. Todo un récord en la televisión en América. Cinco décadas sensacionales con las estrellas que han hecho historia en el escenario de los ídolos. La primerísima Mirla Castellanos. Karina. Los Melódicos. Juan Miguel. Víctor Drija. Liz. Miguel Molli. Porcivalua y su orquesta. Sixto Reyn. Chusho. Luis Silva. Franco Bellomo. Omar Acedo. Neida Perdomo. Viviana. Scarlett Linares. Y muchas estrellas más. A partir del sábado 7 de mayo desde las 4. Tu emoción. Venevisión. Venevisión.